¡El cielo es el límite! ¡No hay excusas! ¡Llegó el mejor! ¡Rusmel de los Andes! ¡Sangre, guerrera, chanca! ¡Expresión sincera! ¡El canta! ¡Porque así lo quiso Dios! Amarte, quererte, todo era mentira Amarte, quererte, todo era fracaso Bandida, perversa, presumida Eres mujer perversa Bandida Perversa Presumida Todo era mentira Te entregué Mi vida Mi mundo Todo era mentira Te entregué Mis besos Mis labios Todo era mentira Todo era mentira Amarte Quererte 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 Tenerte Todo era fracaso Hablando en términos económicos Amarte Amarte Para mí fue un mal negocio Para mí fue un mal negocio Una mala inversión Perdí mi tiempo Mis energías Mis energías Mis energías Por las puras Por las puras Por las puras Amarte Quiererte Todo era mentira Todo era mentira Amarte 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 Quiererte Amarte Todo era fracaso Bandida Perversa Presumida Eres mujer perversa Mujer perversa Bandida, perversa, presumida, todo era mentira Te entregué mi vida, mi mundo, todo era mentira Te entregué, mis besos, mis labios, todo era mentira Amarte, quererte, tenerte, todo era mentira Amarte, quererte, tenerte, todo era fracaso Por mentirosa, por orgullosa, por caprichosa te voy a dejar Por vanidosa, por traicionera, sola, solita te quedará Por mentirosa, por orgullosa, por caprichosa te voy a dejar Por vanidosa, por traicionera, sola, solita te quedará ¡Jeje, vaya! ¡Oye, Elena! Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más ¡Baila limosa con cruz, vendenos antes! ¡Toma! Toma tu cerveza, sírvete lleno cepilladito ¡Salucha, salucha! Amigos de siempre, Pedro, Aves y Lucho Patrocidio Draft Records ¿Y cómo viste la familia Guadalochirana? ¡Guadalochirí, guadalochirí! ¿Dónde mi amor? ¡Se hizo pedacito, pedacito, pedacito! ¡Dale, Roosevelt! ¡Eso Roosevelt es de los Andes! ¡Chea, chea, chea!